Hoy vinimos a denunciar que hay demora de hasta 5 meses en el pago de salario. Los actores comienzan a ensayar y el contrato no se lo entrega, se lo entrega mucho más tarde. Se modifican las condiciones del contrato, se ponen fechas de ingresos posteriores a la que corresponde. Y lo más importante es el carácter alimentario del salario. No puede un actor esperar 5 meses para cobrar el sustento con el que mantiene a su familia, ¿no es cierto? Lo que dicen por parte del gobierno de la ciudad son cuestiones burocráticas que tienen que ver con las partidas, con la resolución de Hacienda. El ministro de Cultura, a través de su representante, dice que él tiene voluntad para negociar, pero que tiene algunos inconvenientes que tienen que ver con la trama de la burocracia del gobierno de la ciudad. Yo creo que ya a esta altura, cuando se presupuesta una obra de teatro o varias obras de teatro, tienen que estar primeramente los salarios de los actores y las formas de contratación para que los actores puedan trabajar tranquilos. Estamos en una relación contractual como si fuéramos locación de servicio. Los actores tienen que facturar para realizar el trabajo. Con lo cual, bueno, nosotros consideramos desde hace mucho tiempo que es una situación injusta. Nosotros reclamamos nuestra relación laboral con el gobierno de la ciudad. Creemos que somos trabajadores totalmente, que tenemos una relación laboral. Y exigimos ese trato. Eso conlleva un montón de otros beneficios de los cuales nosotros no tenemos. Cuando yo entro a trabajar en San Martín con la Farolera, que es un proyecto aparte que hicimos con Virginia Lago hace 10 años atrás en cooperativa, surgió esta posibilidad. Y fue muy lindo decir, bueno, qué bueno recuperarlo. En aquel momento se puso mucho dinero y mucho esfuerzo y era como un cierre digno de la Farolera. Empezó todo y empezaron las charlas nuevamente con el teatro diciendo, bueno, qué vamos a hacer con este sistema. Y ahí nos empezamos a enterar que de vuelta se empiezan a atrasar los pagos, se empiezan a no firmar los contratos en tiempo y forma. El caso de ustedes no es el único. No, todos los elencos que están trabajando en el complejo teatral de Teatro San Martín están en la misma circunstancia. No estamos hablando de un caudal de artistas, de miles de artistas que sería oneroso a una cuenta. En general hay elencos, el elenco más grande es un elenco que tiene 20 personas. Lo que nos interesa a nosotros era sentar este espectáculo como precedente para que se sienten todas las partes intervinientes que tengan que ver con el gobierno, ya sea cultura, teatro, hacienda y discutamos un convenio colectivo de trabajo que es lo que debemos tener. Nosotros venimos a pedir que de manera urgente se solucionen algunos problemas que son básicos. esperamos una pronta respuesta y después, bueno, en otro orden de cosas también seguir hablando para tratar de darle una solución definitiva a alguna problemática que nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo y que, bueno, ya los tiempos que corren no dan más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!